¡Gracias! ¡Gracias! Tu eres así, tu la vida, tu la vida, tu la vida, te la accederá. El álbum es el álbum y el álbum. Todos los álbumes se despedirán, tu la vida, te la accederán. Porque te vas a pasar, te darme un beso, te darme un beso. Gracias por ver el video. 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 Gracias.